Bueno, y vamos a hablar de un tema que me parece importante, sobre todo teniendo en cuenta, creo yo, la historia argentina, ¿no? Y décadas que la Argentina ha atravesado de lo que yo podría considerar que fue la noche oscura, por ejemplo, el caso de la dictadura, donde la prensa y la libertad de prensa puntualmente era una aspiración. En algún momento se habló de este tema como, creo yo, como algo parecido, como la aspiración permanente a no dejar avanzar a aquellos que siempre quieren la censura y que el ejercicio de la libertad de prensa en la Argentina ha llegado ya desde hace muchísimo tiempo para quedarse y para defenderse también de otras cuestiones. Vamos a hablar de 25 años de una foto realmente importante. Gabriel Michil. Exactamente. Bueno, hoy se cumplen exactamente 25 años desde que José Luis Cabezas sacó esta foto en Pinamar de este empresario, Alfredo Yabrán, un todopoderoso, al cual no se le conocía el rostro y que tenía estrechos vínculos con el poder político de entonces en manos del fallecido presidente Carlos Menem, pero aparte que tenía un entramado de poder en todas las áreas que uno se pueda imaginar. Vos mencionabas, ¿no?, el paralelismo con lo que pasó en la dictadura militar. Bueno, muchos represores de la dictadura militar trabajaban para Yabrán en la custodia de Alfredo Yabrán. No eran mano de obra desocupada, como se dijo, sino que fueron contratados por Yabrán. El 14 de febrero, voy a contar un poco la historia de esta foto. Claro, porque vos sos parte, Gabriel, de esto, digamos. Es una parte fundamental. Vos estabas con José Luis. Exactamente. Nosotros estábamos cubriendo la temporada de verano para la revista Noticias. Yabrán era en ese momento el personaje más buscado por el periodismo argentino después de que Domingo Cavallo denunció una mafia enquistada en el poder del gobierno de Carlos Menem. Nadie le conocía el rostro. Nosotros teníamos información, la habíamos investigado mucho. Y estábamos terminando la temporada del año 96 cuando una de mis fuentes me llama y me dice mañana llega el tío. El tío era Yabrán, al cual nadie quería nombrar por su nombre por el temor que generaba. Me dice dónde iba a estar. Justamente iba a estar en un balneario llamado La Pérgola en Valeria del Mar, donde al día siguiente, el 15 de febrero. Nosotros justo no pudimos ir a esa nota porque teníamos otra entrevista pautada. Quisimos abortar la otra entrevista, no fue posible. Pero el 16 de febrero, o sea, el día de hoy sería hace 25 años, hicimos guardia durante varias horas en la casa de Yabrán. Y yo tenía la información de cuál era el balneario donde él tenía las carpas reservadas, cómo se movía, qué costumbres tenía y demás. Y entonces alrededor de las 4 de la tarde, que sabía que era la hora que Yabrán llegaba ahí a Pinamar, pasamos con José Luis. Yo bajé con quien era mi mujer en ese entonces, como si fuésemos dos turistas, a ver si estaba Yabrán ahí y con las fotos viejas que teníamos. Y mi mujer me pregunta si era parecido a este hombre que estaba pasando al lado nuestro. Y yo le digo, no es parecido, yo estoy casi convencido que es. Que es él. Entonces vuelvo y le digo a José Luis Cabezas, vamos a ver con tu ojo fotográfico. Yo creo que es, pero era todo una adivinanza casi. José Luis bajamos, me dice, sí es. Y entonces desde el estacionamiento del balneario hicimos esta foto que estamos viendo, yo haciéndole de trípode a José Luis Cabezas, donde Yabrán está sentado en una reposera. Es la primera tanda de fotos esa. Nos vamos al balneario siguiente y en el balneario siguiente de al lado veíamos donde estaba Yabrán justamente. Y en un momento Yabrán viene caminando con su mujer y pasa por al lado nuestro. José Luis no tenía ángulo en ese momento para sacarle la foto, así que esperamos que vuelva. Y cuando volviera justamente empieza a hacer estas fotos. En realidad es una que está un poquito más de costado, pero nosotros al día siguiente nos encolocinamos un poco, dijimos queremos más, volvimos, alquilamos una carpa en el balneario de al lado e hicimos una segunda tanda. Si uno se fija va a ver que está con dos trajes de baños diferentes, Yabrán. Este más marrón y blanco y el otro con rojo y azul, porque son de dos días diferentes, pero con la misma saga, digamos. El segundo día se hace esta foto, que es la tapa de la revista Noticias, con este título, Yabrán ataca de nuevo y eso generó un impacto político muy fuerte. Fue el rostro que buscaba todo el periodismo. Bueno, y después lamentablemente, un año después de que se consigue esta foto, después de un trabajo de investigación muy grande, es que a José Luis Cabezas lo terminan asesinando. En Pinamar, cuando estábamos nuevamente haciendo temporada allí, intentando conseguir una entrevista con Yabrán, había ya un plan criminal en marcha, y el 25 de enero de 1997 terminaron asesinándolo por orden de este empresario, Alfredo Yabrán, que se había molestado con las fotos que José Luis Cabezas le había hecho, pero que aparte le molestaba las investigaciones por las cuales nosotros habíamos descubierto los negocios raros que Yabrán estaba haciendo en Pinamar, un puerto deportivo, un complejo hotelero y demás. Y lamentablemente, bueno, ahí él ordena este crimen, donde participan policías, custodios, delincuentes comunes, y donde la policía de Pinamar libera la zona para que el crimen se pueda cometer. Después de eso, ¿qué pasó? Intentaron encubrir a Yabrán, el gobierno de Carlos Menem, el propio Menem, digo, hoy hablábamos mucho del tema de libertad de expresión en la época de Menem, pero bueno, la verdad es que se llegó a la verdad por la lucha de todo el periodismo y de la sociedad que acompañó con el No se olviden de Cabezas. Pero bueno, se cumplen 25 años de esta foto, en el momento que la hicimos, para nosotros éramos los dos hinchas de Independiente, era como un gol de Bochini para nosotros, porque era un logro periodístico. Era un logro periodístico importantísimo realmente. Y ni nos imaginábamos las consecuencias, no estaba la variable de un asesinato de un periodista por hacer su trabajo en ese momento en la República Argentina. Es que es imposible pensar en una venganza de esta naturaleza, de esta magnitud, me parece que a todo el mundo, no es nuestra obligación ponernos a pensar en la mente de un asesino, o tratar de hacer empatía con la mente de un asesino. Lo que sí me parece es que, yo lo decía al principio, esto tiene que ser revisitado, aparte vos sos uno de los protagonistas de esta historia, y calculo que la verdad que seguramente repasás permanentemente a lo largo de tu vida, porque habrá sido uno de los hitos de tu vida también, emocionalmente. Sí, sin duda. Digo, ¿desde qué lado abordarlo? Para el periodismo todo, que es el rol por ahí que me ocupa a mí, es un ejemplo de búsqueda periodística, es un ejemplo de profesionalismo, de responsabilidad, de compromiso, y al mismo tiempo, es un ejemplo de lo que pasa cuando no hay verdadera libertad de prensa en un país, cuando los poderosos, los que son siempre, de alguna manera, opacos en sus desplazamientos, en sus movimientos, con sus intereses, lo que buscan es preservar para ellos esos intereses. Claramente digo, en el caso de Yabran, era que no lo fotografíen para poder tener el grado de impunidad que tenía en ese momento. Exactamente, el dato acá para tener en cuenta es por qué era tan importante, Yabran, porque hacía negocios con el Estado argentino, yo digo contra el Estado argentino, en general él salía beneficiado, manejaba todo el tema de los depósitos fiscales en los aeropuertos, las rampas de ascenso y descenso de mercadería de los aeropuertos, el correo privado y otras cuestiones. Y entonces, cuando esta persona hace negocios con el Estado, es decir, con todos nosotros, es lógico que se conozca quién es y cuáles son sus antecedentes y cuáles son sus costumbres. Bueno, ahí a partir de esta investigación es que se puso este rostro que logró, con la foto de José Luis Cabeza, ser conocida por todos. Lo último que te pregunto es, ¿no hay nadie tras las rejas por esto? Ninguno de los detenidos que fueron condenados a perpetua, todos fueron condenados a perpetua, Yabran se escapó cuando pidieron su captura y se termina suicidando cuatro días después, el 20 de mayo de 1998. Ninguno de los asesinos hoy está preso, pese a ser condenados a perpetua, el mal accionar del Tribunal de Casación de la Provincia de Buenos Aires les redujo la condena e hizo que entre 8 y 12 años fue lo máximo que cumplieron los asesinos. Una vergüenza, una vergüenza.